Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Así fue que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie No te enamores de nadie Mi vida, mi amor, así fue que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie No te enamores de nadie No te enamores de nadie